Bienvenidos queridos amigos a Rubén en Elisa. En esta oportunidad estamos viendo en vivo la intervención de los diferentes representantes de los países en la OEA. Vamos a ver, vamos a ver cómo Uruguay y México se le dan la vuelta a Nicolás Maduro y la emotiva participación de la representante de Argentina. La ligazón directa entre inmunidad parlamentaria y opinión. El ejercicio de los legisladores o parlamentarios justamente se centra en poder omitir su opinión, hacerlo libremente, hacer oír su voz. Pero lo más importante de este hecho es que esa voz no es la voz propia, sino que esa voz es la voz de aquellos que representa. De esos ciudadanos que han dado su voto para que aquel representante, aquella, aquel, pueda transmitir sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades, lisa y llanamente representan la voz del pueblo. Entonces, en esta medida de levantar la inmunidad parlamentaria sin mediar para ello autorización de la Asamblea Nacional, como impone la Constitución venezolana, no sólo se está atropellando la garantía del legislador para ejercer su función, sino que se está callando aquel que piensa distinto. Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de prensa, de esa que hace unos días conversábamos también en este recinto. Derechos inalienables de los ciudadanos que viven en democracia y que quieren vivir en paz. Una vez más, como venimos denunciando desde hace ya tiempo, estamos frente a una muestra más de que el régimen de Maduro no representa, en lo más mínimo, un gobierno democrático. Un gobierno que quiere el bienestar de su pueblo. Señor Presidente, señores representantes permanentes, no puedo dejar la emoción de lado porque he sido legisladora por más de 10 años de mi vida y sé del valor inconmensurable de la inmunidad parlamentaria para ejercer esa noble función día a día. No ser detenido ni amordazado por expresar las ideas. No ser privado de la libertad. Queridos colegas, hay diputados detenidos y encarcelados. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué sigue para los otros que perdieron su inmunidad parlamentaria sin que la propia Asamblea haya intervenido? Vengo de un país estructurado de un sistema representativo, republicano y federal. Vengo de un país que vivió años de una dictadura que acalló la voz del Congreso. Conozco ese dolor. No permitamos que ni por un minuto un legislador legítimamente elegido por el pueblo sea acallado simplemente por echar luz sobre la realidad de su país. Por pensar distinto. Queridos colegas, que sea este espacio uno más en donde podamos hacer ver y valer el respeto a los integrantes de la Asamblea Nacional y a su investidura. A la posibilidad de reclamar y de luchar por los derechos de los que representan. Levantar su inmunidad parlamentaria es un acto de afrenta a la democracia misma. Y es por ello, entonces, que venimos a rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular, por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes. Además, queremos condenar la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano Ramírez, exigiendo, tal como lo dice la resolución que hoy queremos aprobar, su inmediata libertad, el cese de la persecución y hostigamiento de los diputados indebidamente procesados, y que se garantice la protección de su integridad física y la de sus familiares. Muchas gracias. Gracias. El embajador de Costa Rica es una de las inmunidades de los diputados legítimamente electos por el pueblo de Venezuela. Uruguay condena, en los términos más genéricos, la decisión adoptada por la Asamblea Constituyente de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria a diputados miembros de la Asamblea Nacional y, muy especialmente, la detención de su vicepresidente, Edgar Zambrano, por vulnerar el Estado de Derecho y la división de poderes establecidas en la Constitución de Venezuela. Uruguay entiende que este tipo de acciones solamente exacerban la crisis y no contribuyen, en modo alguno, a la búsqueda de una solución pacífica y negociada y a la restauración plena del orden democrático en Venezuela. Muchas gracias. El embajador de Panamá se ha reconocido. ...de la compleja situación por la que atraviesa Venezuela. Por ello, reiteramos nuestra preocupación por la dinámica que ha alterado la tranquilidad y prosperidad de su pueblo, así como por la situación de los derechos humanos, el derecho al debido proceso y a la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria en ese país, en especial de los integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela, como es el caso del diputado Edgar Zambrano. Señalamos que este tipo de acciones no abonan a la construcción de un ambiente de confianza para generar un diálogo genuino encaminado a encontrar una solución negociada y pacífica en Venezuela. México hace un llamado a todas las partes involucradas e interesadas en devolverle la estabilidad y la tranquilidad al pueblo venezolano a apelar a la prudencia y a construir condiciones de diálogo, velando en todo momento por el respeto y restricto a los derechos humanos y el bienestar de dicha población. Nuestro país reafirma su profunda convicción y compromiso para colaborar en encontrar una salida democrática, pacífica y dialogada a la situación por la que actualmente cruza la República Bolivariana de Venezuela. Por esta misma razón es que México ha propuesto, junto con la Comunidad del Caribe y la República Oriental del Uruguay, el mecanismo de Montevideo como una vía para tal efecto. Nuestra posesión está sustentada en valores y principios básicos consagrados en nuestra Constitución, en la Carta de Naciones Unidas y en la Carta de la OEA, como el respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias, así como a la defensa y promoción de los derechos humanos. En este sentido, hacemos de nuevo un llamado a la organización en su conjunto para que de manera institucional y con estricto apego a su normativa, agogue por encontrar soluciones pacíficas, diplomáticas, a situaciones como la que ocurre en Venezuela. Finalmente, como se ha expresado ya en diversos foros, México rechazará tajantemente cualquier amenaza o acción encaminada al uso de la fuerza y la violencia o que genere mayor sufrimiento para la población venezolana. México seguirá apostando por la diplomacia proactiva para encontrar una solución a esta compleja situación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Secretario-Geral, que se produce en una combinación del Tribunal Supremo de Justicia con la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional quien tiene la última palabra para allanar o no la inmunidad del diputado. Actualmente, de los 100 parlamentarios de oposición que existen en la Asamblea Venezolana, que existieron en la Asamblea Venezolana en las elecciones del 2015, que son más de los dos tercios de los diputados, 25 están sometidos a medidas judiciales. varios de ellos se encuentran exilados, uno de ellos estaba exilado en la Embajada de Chile, ahora son cuatro que están exilados en otras embajadas. Todo ello debido a persecuciones irregulares por parte del gobierno. Y fíjense bien, distinguidos embajadores, que no estoy hablando de la naturaleza de los delitos que se les imputan, sino estoy hablando de la violación del debido proceso que la Constitución les garantiza. Independientemente de la acusación, los parlamentarios están protegidos por el fuero parlamentario y no pueden ser detenidos si la propia Asamblea Nacional no lo autoriza. Y eso es precisamente la situación que estamos viviendo. Se le ha dictado orden de captura a nueve diputados y uno de ellos, el diputado Edgar Zambrano, quien además es el primer vicepresidente de la Asamblea, fue secuestrado y llevado a la sede de la Policía Política en la forma más arbitraria que puede imaginarse, se encontraba en su vehículo y el vehículo fue remolcado por una grúa y llevado a la sede de la oficina del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esta situación es altamente irregular, es una violación de la Constitución, una más, y un motivo de especial preocupación para todos los demócratas del continente y del mundo, porque esa institución existe para proteger al poder legislativo de cualquier tipo de agresión o de intromisión por parte del Poder Ejecutivo. Y esas intromisiones que se han venido produciendo en Venezuela afectan el cabal ejercicio de la democracia. Todos recordamos que la institución es de origen británico, que tiene muchos siglos de existencia, que ha recibido tratos diferentes en los distintos países, pero en el fondo lo que se trata es de proteger el ejercicio de la función parlamentaria. No es un privilegio que se le otorga a los diputados, es una prerrogativa de la Asamblea, que su funcionamiento no puede verse afectado por decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Precisamente para considerar esa situación, es que he solicitado la convocatoria a esta sesión del Consejo Permanente de la Organización. Gracias, señor presidente. ¿Qué les parece, queridos amigos? Por primera vez vemos una resolución en la que Uruguay y México, de manera clara, han tomado la decisión de dar la espalda a Maduro, de rechazar las acciones, y apoyar en este caso a Edgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien obviamente está con una detención totalmente ilegal, totalmente transgresora. Recuerden suscribirse al canal, colocar me gusta al video, compartirlo, dejar su comentario, y estaremos pronto con un nuevo video aquí.